Estoy en la 60, más conocido como el parque de los hippies. Y me dijeron que dice que por aquí anda una gallina gay. ¿Vamos a buscarla? Hola amigos de Canal Capital. Hoy en Bogotá Mordiscos estamos en Chapinero, una localidad que se caracteriza no solo por la diversidad de géneros, sino también de sabores. Por eso hoy vinimos a conocer un piqueteadero gourmet, Distrito Gallina o Gayina, no sé. Vamos a investigar. Hola Paz. Hola Inés, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Gracias por invitarnos. No, bienvenida siempre aquí a Distrito Gallina. Esa es la primera pregunta que quiero hacerte. ¿Es Distrito Gallina o Gayina? Por el sector pues obviamente le estamos diciendo Distrito Gayina porque como te piste dar cuenta es con Y y no con doble L. O sea que sirve para cualquier manera. Para cualquiera, es aquí aceptamos a todos, buqueros, metaleros, gays, héteros, todo lo que sea, todo el que quiera comer en sana paz y convivencia aquí bienvenido siempre. Muy bien, como debe ser todo. Como debe ser, sí. ¿Y qué es lo que tiene de especial esta comida? Porque se supone que es gourmet. Todos los productos los tratamos de ahumar, tratamos de desengrasarlos, por lo menos lo que es el chunchullo también tratamos como de cocinarlo, luego hornearlo. Tratamos como la morcilla también de que sea baja en grasa. La idea es que te vayas a tu casa feliz después de haberte tomado algún caldo, después de haberla pasado rico aquí en Chapinero, que tú sabes que es un sector muy rumba. Y teniendo en cuenta que ese es el entorno, ¿cuál es el horario que ustedes manejan? Bueno, nosotros aquí entre semana estamos manejando un horario de 12 del día a 12 de la noche. Y los viernes y sábados estamos desde las 12 del día hasta las 4 de la mañana. ¿Y qué les das para esta gente que llega un poquito licorado? Bueno, lo que más toman y lo que más piden en las noches realmente es el caldo, el levantamuertos. Ese sí, el caldo de gallina, pues que es con la mollejita, te va con pollito desmenuzado, gallina desmenuzada y un huevito duro. Por lo menos aquí estamos sacando una picada personal. ¿Y eso que le estás poniendo qué es? Esto es un guiso criollo, nosotros cocinamos realmente todo como muy casero. Es como si tú fueras aquí, a veces me dicen mamá, me dicen abuela, me dicen... Porque tratamos de cocinar como cocinarías en tu casa. Es que veo aquí una carta, la carta es súper especial, ¿no? Nuestra gallina sexy. Sí, el combo gallina. Este es el de las 3 de la mañana. Ese es el de las 3 de la mañana. Y el famoso... Te va con la gallinita compresa. Te vemos también la gallinita pues en presitas, aquí está dormida. Pero mira esa gallina. Se cocina pues en el consomé y se deja cocinar por más o menos 3 horas, 3 horas y media. Y ya después sí la sacamos y la dejamos aquí como para que vaya cogiendo color. ¿Y cómo es la historia de este restaurante? ¿Cómo empezó? Bueno, este restaurante lo fundó Juliana Barrera. Ella no es LGBTI, ella es heterosexual. Entonces empezamos como a hacer un equipo chévere y empezamos a darle, a darle, a darle, hasta que ya hoy en día llevamos 7 años. Yo ya tengo hambre, ¿cuál qué me vas a dar? Tú vas a servir un combito de carne de cerdo, que es el combo distrito. Regálame un caldo por favor y cubiertos. Que es como una bandeja que tú puedes conseguirla a cualquier hora del día, que puedes almorzar, puedes comer, desenguayabarte. ¡Cuál es delicioso! Mira, qué es esta delicia. El caldo de gallina, la proteína que uno quiera, las papas chorreadas. Y las papitas chorreadas, el arroz de fideos, aguacate y la harita de choclo que no puede faltar. Me encantó este sitio. Ese, aquí hacia todos nos prendemos. Brindemos, brindemos. Y me encanta el ambiente que hay aquí, salud, que viva la diversidad, no solo de género, sino de sabores. ¿Y qué es lo que prefieren comer cuando vienen aquí? Algo de Colombia. De Colombia, sí. Pero de una manera preparada muy deliciosa. Sí. Y como nuestro hijo está viviendo acá, nos ha dado este dato y por eso estamos hoy día aquí. Estamos muy contentos. ¿De dónde son? De Alemania y Perú. ¿Y este sitio por qué te gusta? Vivo cerca y caminando acá, baleando, me di cuenta y volvía excelente y me entré. ¿Qué es lo que más disfrutas o lo que más felicidad te da de tener este espacio y de compartir tu sazón con las personas? Bueno, pues como pueden ver, muchos amigos que vienen a visitarnos siempre. No hay nada con cocinar. Entregar esto y que la gente lo disfrute es lo mejor. Maravilloso, me encanta. Y me encanta además que la cocina nos ayude a unirnos y que las diferencias sean parte del respeto. Exactamente. La tolerancia. La tolerancia, absolutamente. Bueno, qué delicia. Y a ustedes los espero en una próxima experiencia de sabor para vivir y disfrutar Bogotá Mordiscos. ¡Gracias!